situación en América Latina y en el mundo, ante los desmanes que ha cometido, y empieza a buscar pretextos de cómo puede culpar a otros de los problemas que tiene en materia política exterior ese gobierno. Entonces ahora a nosotros nos tratan de culpar de todo lo que pasa en América Latina. Yo creo que de manera muy perversa nos acusan de que somos los que provocamos las manifestaciones en un grupo de países cuando se está bien claro que esos pueblos se lanzan a las calles precisamente cuestionando el neoliberalismo y los desmanes del neoliberalismo. Nos acusan de que tenemos trata de personas en una cosa tan sensible para los cubanos como es las misiones médicas y toda nuestra voluntad por llevar solidaridad a los más necesitados y por compartir lo que nosotros tenemos. Nos tratan de culpar de la situación de Venezuela. Y yo creo que cuando hacen eso lo primero que me están es reconociendo que hay un pueblo bolivariano que ha apoyado a su gobierno y que ha apoyado a la Unión Cívico Militaria. Cuba no tiene que ver nada con eso. Cuba sí es solidaria con los pueblos latinoamericanos porque Latinoamérica es nuestro país. Entonces en medio de todos esos pretextos dicen que la solución es tomar más sanciones contra mí. Y como tú mismo explicabas, semana tras semana ya nos hemos acostumbrado que todas las semanas nos aplican una sanción, como yo dije en el discurso de la Asamblea Nacional, cada semana le dan una tuerca, le dan una huerta a la tuerca de las presiones y las abraziones. Y yo creo que nosotros con toda serenidad hemos ido enfrentando esa situación. A pesar de ese hostigamiento, nosotros seguimos planteando como política, como voluntad, avanzar en el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, pero un restablecimiento y una normalización que tiene que partir de un respeto mutuo y de una convivencia sabiendo que vamos a tener siempre diferencias ideológicas. Y eso es lo que no comprende el imperio, que siempre actúa de manera hegemónica, actúa de manera perversa, actúa de manera prepotente. Ya esto de las sanciones no es nuevo. Es la vida que ha tenido el pueblo cubano, mi generación que nació en los primeros años de la revolución y las de nuestros hijos y nuestros nietos, son generaciones bloqueadas, han vivido toda la vida bloqueada, sencillamente por estar en un país pequeño, a 90 millas, que ha querido construir un ideal, que puede ser que es el que no quiere el gobierno de los Estados Unidos, pero es nuestro ideal y lo asumimos nosotros por mayoría como una decisión. Entonces así no se pueden construir las relaciones de respeto entre el pueblo, entre el gobierno y entre el país. Entonces yo creo que en la historia nuestra hay un legado, es que cuál ha sido cuando uno analiza la historia cubana, cuál ha sido siempre nuestro comportamiento y nuestra actitud ante amenaza y ante agresión. Primero, una cultura de resistencia, una actitud de resistencia, vinculada a una actitud de lucha y en esa unión de resistencia y lucha siempre que aparecen salidas emancipadoras. Siempre las respuestas de Cuba y en particular en los años de revolución resistiendo y luchando han sido respuestas emancipadoras. Respuestas emancipadoras para resolver nuestros problemas internos, respuestas emancipadoras para resolver nuestros problemas sociales, respuestas emancipadoras también para en medio de todas esas dificultades y de todos esos contrastes poder avanzar en el desarrollo económico que nos haría más próspero también toda la obra social que tiene la revolución. Como ya estamos acostumbrados a esto, nosotros tenemos medidas para toda esta situación, medidas que por supuesto no anunciamos, las trabajamos en silencio, cuando es necesario las compartimos y sobre todo yo creo que nosotros enfrentamos estas situaciones primero partiendo de un diálogo honesto con la población. Cuando se nos empezó a complicar la situación del combustible, que empezó la persecución del combustible que hicimos, yo con el consejo de ministros fuimos a explicarle al pueblo cubano lo que iba a pasar, lo que íbamos a vivir y les explicamos las cosas que íbamos a hacer, pero ante todo le pedimos al pueblo cubano que fuera solidario, que entendiera, que cooperara, que ayudara y esa situación en aquel momento la sobrepasamos. Y llegamos a un fin de año en medio de todas estas presiones donde predominó la felicidad y donde predominó también el reconocimiento entre todos de las cosas que habíamos hecho y de lo que habíamos ocurrido. Y así vamos a seguir trabajando, vamos a seguir buscando las respuestas en el pueblo, vamos a seguir aplicando la experiencia revolucionaria acumulada y vamos a seguir siendo coherentes con esa historia de resistencia, lucha y emancipación. Yo creo que también en ese debate con el pueblo, hablándole claro al pueblo, argumentando las situaciones, que la gente esté bien clara de dónde vienen las principales amenazas, los principales problemas, vamos a tener también todo un grupo, un arsenal de respuestas para enfrentar eso. Y sobre todo está la moral también. Yo creo que el pueblo cubano tiene una dignidad y una moral y 60 años de obra emancipadora no se echan en una papelera de reciclar. A veces llegan las ideas, los intentos de que si abandonamos una posición u otra, si abandonamos la solidaridad o la amistad con el pueblo, si abandonamos el apoyo, para nosotros se abrían las puertas. Eso es una mentira, pero además nosotros no queremos puertas abiertas porque vayamos a mendigar. Nosotros queremos haber puertas abiertas porque realmente hay un diálogo serio, un diálogo respetuoso y un diálogo entre iguales. Y estamos dispuestos a resistir. Aquí hay pueblo, ¿estamos dispuestos a resistir o no? ¡Sí! Y esa es la respuesta. Y la respuesta siempre es. ¡Viva! La respuesta siempre es. ¡Viva! Cuba, a pesar de todo, sigue dando a conocer esos logros sociales tremendos. ¿Cómo se va a mantener entonces? Si hay una estrategia, ¿también van a ser afectadas por todas las medidas? A ver, se afectan y de hecho hoy están afectados. Lo que pasa es que también la gente se ha ido flogueando y la gente también tiene una respuesta interna. Ahora estábamos visitando por la noche el hospital. En medio de esta situación, el hospital se ha ido reanimando, ha mejorado la calidad de los servicios. Ha tenido que enfrentar falta de medicamentos, ha tenido que enfrentar falta de material gastable y sin embargo no tienen lista de espera en operaciones. Sobre cumplieron la planificación que tenían de operaciones. El pasado año crecieron con relación al año anterior y yo pregunté por una especialidad que hoy en Cuba es muy común que tenga mucha exigencia por los problemas que tenemos también de demografía y de envejecimiento de la población, que es la ortopedia. Fueron operaciones de cadera, no tienen en estos momentos ninguna lista de espera. ¿Eso cómo lo logran? Con un esfuerzo tremendo, también con sabiduría, con talento, es que se ha formado una cultura de la resistencia. Entonces, pero ya contestándote en concreto lo que tú me has preguntado. Primero porque hay una prioridad. Y a la hora de decidir cuando vamos a priorizar cosas, las conquistas sociales están priorizadas. Claro, en la misma medida que nosotros seamos más fuertes en lo económico, esas conquistas sociales serán menos vulnerables, serán más apoyadas por la economía y podremos incluso llegar a un mayor desarrollo de esas conquistas sociales. ¿Ahora sí lo está atravesando por un momento difícil de amenazas a la derecha y por parte del Guaidó como sacarla así? Todo esto evidencia que hay toda una intención de instaurar una plataforma colonizadora, como dice mi amigo Frei Betto, globo colonizadora en los pueblos. Y que el gobierno norteamericano se asume que los valores que ellos defienden, en los que creen, son universales. Y nos tratan de imponer, sobre todo en América Latina y el Caribe, nos tratan de imponer esa plataforma de restauración colonial y de restauración neoliberal. ¿Y cuál es una de las premisas que tiene que romper en los pueblos latinoamericanos en Estados Unidos para imponer esa plataforma? Romper la identidad, la identidad cultural, la identidad histórica, viendo la cultura en su dimensión más amplia. Y entonces acude a la industria del entretenimiento, acude a la generación de contenidos perversos. Utiliza las redes sociales, utiliza medios de comunicación masivos que constantemente, de manera muy perversa, están diciendo mentiras o falsas verdades o manipulan situaciones. Son capaces, porque lo hacen, lo saben hacer y tienen los recursos para hacerlo, de tener a la gente pobre pensando toda la vida, que van a llegar a un mejor estatus de vida y sin embargo la gente muere sin llegar a ese estatus de vida. Cuando a los pueblos les rompen esa identidad cultural, los pueblos empiezan a ver sus raíces históricas y culturales como obsoletas. Entonces, ¿por qué si hay tantos medios de comunicación masivos que constantemente denigran sobre Latinoamérica? Constantemente exaltan el... 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 la... la... la preponderancia del gobierno norteamericano, exaltan el neoliberalismo, les molesta un medio como Tele Sur, que yo diría que es el canal de... el canal latinoamericano de los latinoamericanos. Diga las verdades de Latinoamérica latinoamericanos. ¿Por qué tratan de boicotearlo? ¿Por qué tratan de agredirlo? ¿Por qué ellos que son los llamados defensores, entre comillas, de la famosa y discutida libertad de prensa o libertad de expresión, no son capaces de competir de verdad? Y en argumentos con ese medio, pongan sus contenidos, nosotros vamos a poner los contenidos latinoamericanos en Tele Sur y vamos a ver a quién sigue la gente y vamos a ver a quién sigue Latinoamérica. Y no amenazando porque nosotros no amenazamos a los medios llantos, ni a los medios internacionales. Nosotros tratamos de generar nuestros contenidos, poner nuestros contenidos para que la gente tenga todas las visiones. Las visiones monopolizadoras, las visiones colonizadoras y las visiones que para nosotros son emancipadoras y enaltecedoras. Para nosotros la visión de Tele Sur es emancipadora y es enaltecedora. Y Tele Sur yo creo que ha hecho un trabajo de información, de comunicación social en América Latina que es loable. Por eso se respeta. Por eso en un país como Cuba, donde el pueblo tiene cultura política, la gente acude a Tele Sur, lo toman como referente en las noticias, como sí, incluso en Today, comparan con lo otro que ven en las redes sociales, comparan con lo que dicen otros medios. Y yo creo que esa es la manera en que tenemos que enfrentar estas situaciones. Pero no desde una posición de estar agrediendo a un medio, de estar lanzando cariñas infundadas sobre un medio. Yo creo que eso también es perverso, es provocador, es deshonesto. Y yo creo que no tiene una base moral ni ética tampoco que pueda ser defendible. Por eso yo sabía defender a Tele Sur. Enseguida que saliera las primeras amenazas, hice un Twitter manifestando mi apoyo a Tele Sur y los ratifico. Como dicen ustedes en Tele Sur, ¿cómo es nuestro norte? Nuestro norte no es el norte, es nuestro norte, es el sur. Y es la amistad, la solidaridad, el espacio común que podemos crear de integración en toda América Latina y el país. Bueno, declaraciones del presidente de la república, Miguel Díaz Canel de Bremúdez, a la prensa internacional acreditada en nuestro país durante la visita gubernamental que durante...